Bueno, sigo luchando, siempre sumando puntos, es lo importante que llegar más lejos que se puede, también lo importante no tener lesiones, cuidarse, pero dar siempre lo máximo, estoy contenta de estar en el segundo lugar en la tabla, felicidades a todas las chicas y muchas gracias por el apoyo. Gracias por ver el video.